Hola chicos, aquí estamos otra vez, hoy vamos a un nuevo vídeo En el día de hoy chicos nos habéis pasado un artista, un nuevo artista en este canal Así que si queréis que descubramos más artistas con ustedes Pues no olviden seguirnos en Instagram y mandarnos por ahí un mensajito con vuestra opinión Con vuestra canción favorita Y pues también con vídeos de otras cosas para el canal principal Así que por ahí os leemos Que si no lo estás suscrito por ahora, pues suscríbete porque te estás perdiendo muchas cosas Exacto Y vamos a ver Ede Muñoz Chale, se llama la canción Chale, chale Así que chicos, sin más dilación Bueno, que antes de nada, corrijanme ustedes que son posiblemente muchos de los que no son mexicanos Chale, nosotros que llevamos dos años en México viviendo Entiendo que cuando pasa algo que no te esperas o algo así o algo malo o algo así Chale Chale, es como decir verga, ¿no? O también puede ser bueno, ¿no? Como dale, en vez de dale, chale No, yo creo que no Yo creo que es para algo malo, así como chale Reconcholis Exacto Así que nada, vamos allá, sin más dilación Dentro de mí Ay, ya la conozco Yo no Solo por la música Ya verás Y la letra no No tengo Ah, sí, ya sé Tú también la vas a conocer, yo creo Es la de Tal vez Algo así Creo, no sé ¿No la escuchaste nunca? Escúchala, hija Yo creo que la escuché O sea, nunca me paré de escucharla Pero sí de escucharla en una radio En una tienda, algo así Creo No sé saber Mi cabeza está confundida No quisiste Hacer bien las cosas Pudiste Ah, tal vez no era, ¿eh? Tal vez no era No era, no era, no era, no era, no era En la peda Ya sabes que sobra quien quiera Pero no anduviste con cualquiera Por aclarar Me anda faltando una peda Quien jala conmigo Yo jalo Qué buen rollo Chiera Y no dice tal vez ¿Eh? No dice tal vez Dice cha Le Ah El estribillo había escuchado ¿Tú no lo habías escuchado? Ahora me sonó el cha Le Pero no sé de qué Me suena como de novela mexicana De inicio de novela Algo así No sé por qué La reina del sur No, ¿verdad? No Chale Me dejaste un chingo de inseguridad De Si digamos que la vida echa un desmadre Y eso Se valía Irme Una sacudida y puro Pa' delante Sí Sí Esto sí lo escuché Yo por ti Lo otro no me sonaba Como que tengo Flashes de la canción Tante Qué cool Tiene luz de los cielos Yo quiero de eso Chiquitita Me da muy muy buen rollo Esta canción Me anda faltando una peda Quien jala conmigo Yo jalo Yo jalo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale Chale Me dejaste un chingo de inseguridad De Si digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se valía Y eso no se valía Y me una sacudida y puro Pa' delante Eso me suena muchísimo Es lo que más me suena Todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante Ay Qué cara Buena rola, eh Chicos, ¿Alguien sabe tocar el acordeón de aquí? Me gustaría aprender No sé si sea difícil Me parece muy bonito el acordeón La verdad Es muy difícil, eh Yo siento No sé Está muy bonito el acordeón Y eso está bien bonito ¡Guau! ¡Fetacular! ¡Fetacular! Tenía flashes ahora con la canción Pero no era tal vez Chale Bueno, es lo que te dije No sé qué Y por delante Eso es verdad O por detrás O por detrás ¿Qué? La verdad ¿Sabe lo que pasa en este canal? ¿Qué? Es que por mucho que a veces Hayamos escuchado una parte de una canción Ajá No te centras tanto en la letra Como cuando estamos O sea, estoy pendiente De qué está diciendo Como cuando te escucha una canción de fondo Y dices Venga, qué diversión Qué bonita Y aquí como que le presto No, la canto ¿Qué diversión? Qué bonita Me refiero A que la sueles cantar Y a veces sin darte cuenta Y estás diciendo Tremenda mamada Y no te diste cuenta Y estás hablando burradas No es el caso No es el caso de esta Por eso siento que En este canal Al reaccionar a música Específicamente Me centro mucho más en la letra Y nunca pensé que Una canción Hablando de peda Y de una tóxica Y va a dar tan buen rollo Está impresionante Le Por delante O por detrás Como ustedes quieran La libertad Es de cada quien Lo importante, chicos Deshacerse De las tóxicas Y los tóxicos Así que es vuestro momento De hacer así Y tú Si eres tóxica Para Y si eres tóxico No es sano Y si eres tóxico Para Que te van a poner el cuerno Te lo van a poner Aunque seas tóxico O no Callado Disfruta el momento, chicos No hay que ser tóxicos Hay que disfrutar Y confiar en la persona Correcto Así que Quiero a todo el mundo En los comentarios Diciendo que está feliz Con un casado O de noviazgo Con alguien Que no es tóxico Y si me dicen Yo si tengo una tóxica Quiero que el siguiente comentario sea Suelen Aquí en México Por lo que vi Suelen ser Todos muy tóxicos Las mujeres Pero las mujeres Mucho más que los hombres Los hombres también No No Yo conocí más mujeres tóxicas Que hombres tóxicos Aquí en México Hay hombres tóxicos Que se pasan un poco de lanza Sí, por supuesto que sí Pero digo Que siento yo O sea, no quiero parecer Machista Ni una mamada Así que me vaya a decir Pero siento yo Que he conocido más Mujeres tóxicas Que hombres tóxicos No sé, déjame en los comentarios Amistades Sí hay más mujeres tóxicas Que hombres tóxicos Por eso digo Mi porcentaje De lo que yo conozco Es mayor mujeres Que hombres Y si se pasan De toxicidad Chicos No se puede ser así No se puede ser así No sé qué pasa Se me está deshaciendo La coleta Y parece que tengo un No sé qué pasa en México Con la toxicidad Pero feo Chicos Bueno, chicas en este caso Y chicos también Todos Que según yo Son más Chicas Son tóxicas ¿Qué ganan siendo tóxicas? Preocupaciones Estrés Dolor de cabeza Dolor de cabeza Te piensas que Pues X cosas Que a lo mejor No me van a pasar jamás Alucinaciones Exacto Empiezas a volverte loca Cuando no sirve nada Si tu novio Le va a meter el Te lo va a meter igual Aunque seas tóxica O no Amor Explícate de otra manera Por favor Por favor Explícate No No digas río Más claro El agua Sebas Pixella O sea Pi eso Más claro El agua Así que nada más Chicos Hasta aquí el video de hoy Un beso enorme a todos No sean tóxicos Al tóxico y la tóxica A la mierda Y Vámonos todos de peda Un beso a todos Os queremos Y nada más Nos vemos en el próximo video Chamo Hora Todas horas Hola Wow Me dice que no Que Chamo